¡Low! 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 ¡Tú primero! ¡Low! ¡Eso! ¡Nada, Icole! ¡Vamos! ¡Low! ¡Otra vez! ¡Sierve y low! ¡Eso! ¡Low! ¡Low! ¡Ah! ¡Icole! ¡Icole! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Low! ¡Sierve y low! ¡Low! 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 ¡Buencazo! ¡Low! 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 ¡Sierve y low! ¡Sierve y low! ¡Eso! ¡Otra vez la izquierda! ¡Low! 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 ¡Vamos, Icole! ¡Sí! No, esto tiene que hacerlo tú y tole antes Vamos a ir, cole Vamos a ir, vamos Vamos, otra vez Vamos a ir, igual, que es de nuevo Eso es Me dije que iba a gozar, vamos Vamos a ir, cole Patea abajo también Eso Combina Eso Eso Bien, Nicole ¿Cómo, Nicole? Eso es Bien, perro Bien, perrito, bien Bien, Nicole Bien, Nicole Bien, gente Bien, Nicole Bien, Nicole En Mad